Mira mi hermano, papá, viene bien mareado, será de unos ventosos que le aventé, señor amado. Yo qué voy a hacer, papá, yo no los puedo detener, los aire. Padre, él viene bien mareado, dice que él está temblando. Padre, si he sido culpable, perdóname, papá, pero os aire, yo no los puedo detener, papá. Que mi hermano, papá, recobre fuerza, que se atió esa prada, que recobre fuerza, que el viento lo purifique. Y esa es tu razón de estiércol, papá, que le he tirado. Padre, que este hombre, señor, quede lavado desde estos momentos, señor amado. No son fáciles esos aires que salen de mi cuerpo, papá. Pero qué voy a hacer. La comida que como es para hacer estiércol, papá. Y el aire, papá, pues, no sale fácil. Mi hermano, está ahorita bien mareado, o sea, hay tanto aire que le he tirado, que recobre fuerza, señor. Mi hermano, quede libre tanto mareo por el poder de su palabra. Amén. Ojalá que ya le pase. Mi hombre. Tito, pero que a Tito, pero que no. Es que, ven, todos son fuertes, barón. Tito, pero que no. ¿Quién?